Tuve las piezas en mi mano de un puzzle incompleto Donde toda la verdad se convertía en decreto La ley, la fe, el rey, la piel pone el nivel de ser Delante de mi vista, el cielo y el infierno son la pista Una línea está marcada en Ceuta y Melilla La libertad no es justa, ni la justicia libre La desigualdad existe Me cuentan la historia que hay que conocer su pena y su gloria Que nadie nace y muere entre laureles Y sabes que todo tiene un precio hasta el aire Que tú hueles Sientes la ausencia de humildad entre la gente Quieren aparentar constantemente Esclavos de sus vidas en sus mentes Somos de una clase superviviente Y a quien regalas tu tiempo Y a quien regalas tu vida Y a quien le das tu aliento No puedes más Y a quien regalas tu tiempo Y a quien regalas tu vida Y a quien le das tu aliento No puedes más No puedes más No puedes más El dinero siempre vuelve a los ricos Tú trabajas para ellos, para comprarle ellos mismos Todo es made in Taiwan, Singapur o en la China Algodón de Portugal o fabricado en la India Vivimos un momento de inconsciencia Con esa incertidumbre laboral que desalienta Tenemos demasiado vicios, poco constructivos Ellos lo prefieren porque amansan a las feras La costumbre de que nadie escuche Nadie escuche Escúchame, yo quiero que me escuches Siente mi conciencia, es mi palabra Para que luches Y a quien regalas tu tiempo Y a quien regalas tu vida Y a quien le das tu aliento No puedes más Y a quien regalas tu tiempo Y a quien regalas tu vida Y a quien le das tu aliento No puedes más Y a quien regalas tu tiempo Y a quien regalas tu vida Y a quien le das tu aliento No puedes más Y a quien regalas tu tiempo Y a quien regalas tu vida Y a quien le das tu aliento No, 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 no